Y Andrade, esos son los movimientos, ya Anselmo Alonso está analizando que es lo que intenta Jorge Dávalos Para explicárnoslos, ahí el remate que se va por un lado, esta parecía Finalmente ganan un remate, pero el balón se va por un lado, ahí está El que ha realizado sobre esta pradera los ha metido prácticamente al corazón Allá se viene el envío, pelota que surca el cielo, atención con esta gama de espaldas castellanos Se revuelven dentro del área, ofensores y defensores, el grito entonces de Ricardo Cruz y la pelota El esférico, vamos a ver si pueden aprovechar ahí el saque de banda con Ayer Acá Aguirre, otra vez metiendo la pelota al corazón del área, se perdió por allá, costa de Chile Se fabrica, se teje solo la jugada dentro del área, chica, el atacante Diego Gama Sí, yo comparto con el productor, comparto con el señor camarero El ratón vaquero El ratón vaquero Y también la de... Atención con esta, pasó la pelota, el disparo, nooo Totalmente solo Michelle Rodríguez Mandó su disparo por un lado, portería abierta, se abre una grieta Está ganando su partido, Tepatitlán se está afianzando en zona de reclasificación Tocaron con Ángel, tocaron con López, López le va a pegar Ese balón que iba bajando, pero se va por encima Hay sentido, hay ritmo, hay fútbol, era una buena oportunidad Ya acomoda la pelota Está en buena posición, le va a entrar a ese balón De pierna derecha, la quieren levantar al área Va a llegar el servicio Ya está la autorización, viene la pelota al área El remate de Cuba Sánchez en la línea Todavía el Atlante, media vuelta de Moragrega Desde atrás no pudieron Y cuidado porque el contragolpe Se viene para Tampico, se viene para La Jaiba Es uno contra uno, no lo va a alcanzar Ya va a llegar Luis Arquidio García que hace un estupendo pique